Hola Rubén, estamos acá con Rubén Paz, a quien le agradecemos que esté con nosotros en Ovación Mundial, para analizar un poco lo que fue el debut de Argentina, una de las candidatas, se puede decir, a ganar la Copa del Mundo de Brasil 2014. Sí, candidata, al menos hasta antes del comienzo, pero hoy todo el mundo hablaba de que defensivamente no era buena, no es buena, pero hoy tuvo un rendimiento parejo, me gustó muchísimo, de mitad de cancha para atrás, ofensivamente nos lastimó como todo el mundo esperaba, Messi, Agüero, Di María, aparte se encuentra con un gol muy tempranero. Claro, pero eso, o sea, mejor partido que ese o se te podía presentar. Sí, mejor, pero después creo que manejó los tiempos, los cambios le vinieron bien, porque no tenía claridad y al entrar Gago comprende mucho más el juego tanto de Di María como Agüero como Messi, de jugar rápido, buscar paredes y ahí mejoró, ofensivamente mejoró Argentina, lógicamente que por el resultado negativo que tenía el otro equipo, dejó espacios y ahí se manejó mejor Messi, se manejó el cambio también de Higuaín, fue importante porque hubo más movilidad y encontró el segundo gol y vos viste que también... Fueron unos minutos en el que apareció la Argentina... Yo creo que fueron cinco minutos, una hora de partido se veía partido tranquilo, el 1-0 ese, después situaciones claras de gol, los pelotas en los palos, el arquero fue brillante, no podemos decir eso. Lo que sí fue que manejó los tiempos, manejó el resultado hasta que apareció el segundo gol de Messi, que fue un gol de, si digamos, puede ser de otro partido, ¿no? Y a mí me gustó muchísimo lo de Buendia por la entrega, por el juego colectivo, pero le faltan los últimos 10-15 metros, le faltó la llegada y la claridad de también buscarlo al grandote a seco, porque vos podés tirar 300 centros, pero si no sos efectivo es difícil encontrarlo, el tipo llegue a todas las pelotas, aparte con una defensa que creo que se manejó muy bien, marcó bien, marcó, fue efectivo, fue simple, el arquero me gustó, a pesar de que el gol, la pelota le pasa entre las piernas, pero es, con poca fortuna para él, porque había cerrado bien el arco, pero ganó, eso es lo más importante, porque fue un partido muy parejo, ¿no? Me sorprendió la tranquilidad con que jugó Buendia, sobre todo después de ese gol a los dos minutos, ese gol en contra, los dos minutos, y frente a Argentina. Claro, totalmente, iba a dejar espacio y se iba a ir, no, manejó muy bien los tiempos, la pelota, técnicamente me sorprendió muy bien, lógicamente que al finalizar la jugada se le complicó muy ahí, en los últimos 15 metros, le faltaba, ¿no? Le faltaba eso que, lógicamente, cuando él juega en el City, tiene jugadores ya de otro pie y encuentra para su efectividad que es esa pelota cruzada que él siempre está presente en el área rival. Además, la forma en que Messi grita el gol demuestra lo que era el partido para Argentina. Demuestra, demuestra la tranquilidad del resultado y a la vez, no sé si era una mochila que la tenía para desahogarse y también en un debut en un estadio tan importante como el Maracaná, que tiene historia y a la vez asegurarse un resultado que ahora para el segundo partido ya piensan de otra forma. ¿Crees que puede aparecer el de Argentina que uno espera para el segundo partido? Yo creo que va contra la dificultad con Nigeria, ¿no? Principalmente en la parte física. Pero después, estamos hablando de que tiene que jugar con Irán, tampoco no descubrimos nada de que Argentina es la favorita de este grupo. Rubén, antes que te vayas, tenerte acá y no preguntarte, bueno, si pensás que Uruguay puede seguir adelante o no después de ese inicio tan complicado que tuvo, sería un desperdicio. Lo único bueno que tiene es que depende de Uruguay. Si gana, tiene grandes posibilidades de seguir en el Mundial, de pasar. Y lo único que nos complica es que nosotros futbolísticamente no quedamos satisfechos de los uruguayos, los hinchas, los mismos jugadores, la expresión del entrenador, de los jugadores también cuando hablaron después del partido que tuvieron dificultades. Y una Inglaterra, a pesar de perder, jugó bien, jugó bien, tiene velocidad, es agresivo en los últimos metros y nos puede complicar, ¿no? Pero lo bueno que tenemos es que dependemos de nosotros. Tenemos que cambiar, hubo sistema, parte táctica, pero lo que sí tenemos que tener la seguridad es que futbolísticamente tenemos que mejorar. Si no mejoramos, no pensamos en el arco rival, es difícil de ganar, ¿no? Y ellos sí tienen esa virtud de que siempre están pensando en crear, en jugar, en velocidad. Tienen jugadores muy importantes, veloces, y ahí es el máximo de cuidado que tiene que tener Uruguay. Bueno, ojalá que Uruguay aproveche eso de perder de sí mismo. Tiene que aprovechar y principalmente las oportunidades que se puedan dar en el 90 minutos, convertir. Porque el gol te cambia, te cambia todo. A pesar de que salimos ganando contra Costa Rica, tuvimos dificultades en la parte física también. El equipo sufrió en los 90 minutos y, bueno, Costa Rica encontró en pocos minutos los goles necesarios y después creo que fue un claro ganador, ¿no? Bueno, muchas gracias Rubén por habernos acompañado en Ovación Mundial. Dale, encantado. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!